Fíjicamente no le ha generado mucho peligro al jetazo, un gran trabajo, labor solidaria, gran presión, un equipo muy valiente, porque defiende, pero defiende muy arriba. Courtois, camino del Zamora, con él está Ricardo Sierra de nuevo. Pues estamos con Thibaut Courtois, el guardameta del Real Madrid, otra vez la portería cero en un partido que decía Dani que era prácticamente, así lo teníais asumido, como una final para vosotros teniendo en cuenta el pinchazo del FC Barcelona. Buenas Asi, Thibaut, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, sí, yo creo que al final son finales que quedan y hoy entre un buen Getafe sabes el partido que te sale. Que muerde tanto, sobre todo arriba, que apenas os deja salir con el balón jugado. Bueno, al final sabemos cómo juegan, cada uno juega de su manera, están ahí arriba porque esa manera funciona. Lo importante en jugar contra el Getafe es no dejarte llevar por su juego de pelota para seguir buscando tu juego y intentar marcar y es lo que hicimos. No creo que hemos hecho nuestro mejor tres puntos. ¿Pero entiendes que el Getafe se intenta sacar del partido de alguna manera o al final es ese juego el que buscan un poco con esa presión donde prácticamente nos dejan respirar? Claro, es eso, ellos son muy intensos, con una presión muy buena, yo creo que al final es un equipo que no te deja jugar desde atrás y lo hacen muy bien y por eso están ahí arriba. No es porque, por nada sabes, ellos juegan a su manera y ganan puntos y con una buena presión arriba, con los centros de remates y es su juego. No sé qué me vais a decir por el mensaje que sale siempre desde el vestuario, que todavía no habéis ganado nada, que ni siquiera es media liga, pero no sé qué porcentaje de liga sentís que tenéis ya más cerca. No, no me gusta hablar de porcentajes, había un entrenador belga que un día hizo así algo con el porcentaje, así que no lo voy a decir, pero yo creo que al final lo que nosotros tenemos que ganar son los partidos. Pero si ahora vamos a Bilbao, que sabemos que es un campo siempre complicado, que ahí se juega mucho y luego nos quedan partidos difíciles contra adversarios que están para salvarse o entrar en Europa o Champions, así que nos quedan muchos partidos difíciles. Prefiero estar cuatro puntos arriba que cuatro abajo, eso desde luego, pero no podemos estar con la euforía y que luego nos desconcentramos en los partidos que vienen porque todavía quedan 15 puntos por ganar. Cuéntame, porque no me puedes contar lo del entrenador belga con los porcentajes, ¿qué pasaba? No, era algo que dijo que había hecho el 90% del trabajo o algo así en Belica.